Cientos de guatemaltecos, incluidos estudiantes universitarios y miembros del Comité de Desarrollo Campesino, entre otras entidades no gubernamentales, se sumaron a la manifestación de este jueves en Ciudad de Guatemala contra la corrupción, la detención del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín y la situación que atraviesa la Universidad Estatal. Justamente estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal en el país, se unieron a las protestas e indicaron que se mantendrán en la lucha por recuperar la entidad en paro y huelga desde hace más de 100 días. El paro de labores en la universidad se originó como rechazo de los estudiantes a la supuesta elección fraudulenta este año del nuevo rector de la Casa de Estudios Superiores, Walter Mazariegos. Por otro lado, las protestas llegan también como repudio a la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado el 29 de julio pasado por cuatro supuestos delitos. De igual forma, frente al Congreso, la organización compuesta por los 48 cantones indígenas del departamento de Totonicapán exhibió su malestar por una iniciativa de ley del Congreso que busca permitir que las fuerzas de seguridad puedan repeler con violencia manifestaciones. Las protestas de este jueves buscan la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Llamatey y también de la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de obstruir la justicia en Guatemala.